Entonces yo creo que es una separación temporal. Como nunca, Luce habló de su rompimiento con Michelle Curie a cuatro meses de anunciar la noticia. Y para sorpresa de muchos, la cantante se vio muy repuesta y contenta. La verdad es que estoy muy contenta, muy tranquila, estoy muy, 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 muy cómoda. Y pese a que la novia de México la relacionaron sentimentalmente con su expareja Mijares y demás personalidades del medio del espectáculo, tal parece que Lucero no ha dejado de amar a su esposo. Así lo reveló ella misma en entrevista, donde dejó saber que su corazón está ocupado por el empresario, lo cual deja abierta la posibilidad de una reconciliación. Yo creo que es algo temporal, simplemente a veces por el trabajo no hay el tiempo de poder disfrutar de lo que quieres con una pareja. Es decir que la cantante está segura que su caso fue de una separación temporal. Entonces yo creo que es una separación temporal. Algo que sus propios fans no comparten, ya que sus declaraciones causaron opiniones divididas en redes sociales. Mi único comentario va a ser que cuando se ama no necesitas tiempo ni distanciarte. No puede estar lejos de sus millones, jajajaja. Hasta crees, ya anda con otra mujer Curie, sueña. ¿Qué más le queda decir? Cabe mencionar que luego de su separación, el millonario fue visto con Yolanda Andrade en una selfie cariñosa, causando un sinfín de rumores de romance. Además, se sabe que el sobrino del hombre más rico de México y del mundo es un hombre de gran carisma, alto y con mucha personalidad. Y es que de acuerdo con la gente que lo conoce, tiene un gran sentido del humor. Probablemente sea lo que hizo que Lucero se enamorara de él. Pero el carisma no es lo único que la pareja tiene en común, ya que él es divorciado de su primera esposa, Ana Paula O'Farre, con quien tuvo tres hijos, Ana Paula Curie, Michelle Curie Jr. y Santiago Curie, siendo un papá presente a la fecha. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Galilea Montijo le declara su amor a Isaac Moreno con poderoso mensaje. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias. 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 Gracias.